Muy buenas a todos, aquí el Dragon Whatafuck y les traigo una nueva noticia sobre Battlefield Hardline Y es que está siendo desarrollado por Visceral Games, los creadores de Dead Space Llegará el 17 de marzo a PC, PC3, PC4, Xbox 360 y Xbox One Esta vez la saga abandona la guerra para centrarse en los enfrentamientos entre la policía y los criminales Más que nada se trata de que si eres criminal tienes que robar bancos Y pues si eres policía tienes que evitar que roben los bancos La beta de Battlefield Hardline tendrá un tamaño de 11 GB según la versión que se descargue Pesará 11 GB para Xbox One y Playstation 4 Los usuarios de PC3 y Xbox 360 les pesará 4 GB La beta tendrá lugar del 3 al 8 de febrero Y los usuarios de PC podrán descargar, pre-descargar, perdón, los datos en la beta a través de Origin EA no ha indicado que la opción de pre-descarga esté disponible en consolas Otro dato que les quería decir Que en multijugador de Xbox One y PC4 y PC Para la beta va a ser de 64 jugadores Y para Xbox 360 y PC3 será de 24 Esto es todo, hasta la próxima Este es todo, hasta la próxima